Linda estaba la tarde en que la vi de el patio de su rancho acomodando y aunque guapo pa' todo me sentía le quise hablar y me quedé temblando estaba como nunca la había visto vestido livianito de zaraza con el pelo volcán sobre el hombro era una virgen que encontré en las casas ni ella ni yo, ninguno dijo nada, con sus ojazos me siguió quemando dejó la escoba que tenía en la mano, me quiso hablar y se quedó temblando era el recuerdo del amor primero, amor nacido en nuestra edad temprana como esas flores rústicas del campo que nacen de la noche a la mañana amor que estaba oculto en los adobes de su rancho paterno tan sencillo y en la corteza del hombú del patio escrito con la punta del cuchillo me di vuelta pisando despacito como quien desconfía de una trampa envolviendo recuerdos y emociones entre las listas de mi poncho pampa no sé que me paso monte a caballo y salí galopeando a rienda suelta con todos los recuerdos y emociones que en las listas del poncho saqué envuelta linda estaba la tarde en que la vive el patio de su rancho acomodando y aunque guapo pa' todo me sentía le quise hablar y me quedé temblando la tarde en que la gente se quedó temblando